¿Cuál es el nombre suyo, señora? Carmen Gutiérrez. ¿Usted es la madre? De Floriden y Sánchez Gutiérrez. Nárreme, ¿qué es lo que pasó? Que ella se me puso mala de la presión. Entonces la tenía media controlada. Y ella anoche se puso mala a las 7 de la noche. Y los médicos entran y le dijeron que ella no estaba mala porque ella no estaba en la voz de parto. Mandan a ponerle un humulizador, un oxígeno que tenía cetado, que estaba pinchado. Y el oxígeno no se iría. Y a las 2 y 40 de la mañana de hoy fue que fue con el humulizador. Y ni la medicina la tenía porque yo tuve que darle la medicina de mi uso, de mi cartera, que yo me aprieto de efecto. La que tiene la pedida soy yo, que pedí a mi niña más chiquita. ¿Qué edad tenía ella? Iba a cumplir 21 años en octubre. También me le sacan al muchacho en la misma sala del internado. ¿En la habitación? En la habitación porque no me la llevan controlada. Y le metí en un tubo a ella y también me le sacan a la criatura como vivía así un perro. Nada más veía el doctor y le dijo, busca y va el biturín. Y ahí mismo la abrí la muchachita, a mí me sacan. Y ellos toditos reunidos para que yo no viera. Y nada más decía uno, sácala a ella, sácala a ella. Y yo le decía, pero yo soy su mamá, no importa, sárgate, usted no puede estar aquí. Usted dice que a ella le faltaba respiración, buscaron un tanque de oxígeno. A las 8 de la noche faltaba la pieza que faltaba. Que el tanque de oxígeno donde se abre tenía ZO porque estaba filtrando el oxígeno por ahí. Entonces la bárbula no la tiraba por aquí, por el tubo a la sala. Entonces ellos agarran y dijeron, nosotros no vamos a hacer fuerza la doctora. Porque hay que ir a buscar, qué sé yo, que planten el oxígeno y no hay camillero. Entonces ella dijo, pues búscense un movilizador por ahí para ponérselo. Cuando, eso fue la certifico, cuando no aparece el ovulizador, lo llevan casi a las 3 y media de la mañana. Tampoco tienen el medicamento que llevan el ovulizador para que le dieran oxígeno. Tuvo yo que dárselo de mi cartera que yo me aprieto del pecho. Entonces usted cataloga a los médicos como asesinos. Asesinos son, ellos lo que tienen es un matadero ahí porque yo me quedé sin mi niña. Y yo quiero justicia porque eso fue que me la mataron. ¿Dónde usted ha visto que operan una gente y le hacían una cesárea en una cama, de una habitación y un hospital? Habiendo sal especial para eso. Ella estaba bien, me dice usted que usted estaba hablando con ella un momento antes. Claro, claro. Yo le pongo la nota de boya llamando a su papá, asfixiándose, me van a matar. Papi, ven. Papi, ven, papi. Después Dios, no me dejen morir, papi. Que no tengo fuerza y no me están atendiendo. Yo tengo toda la nota en el celular, pero yo no le pongo ese celular a nadie. Primeriza, me dice. Primeriza también. ¿Cuántos meses tenía ya? Pasado mañana cumplía ya los nueve y yo no quisiera hacerme el accesario. Entonces usted dice que va a proceder, va a... Claro. A donde yo pueda llegar y voy a proceder. Y siendo abogado, bueno, mandame a los dos pasados. Porque voy a proceder, no por la porquería que me vayan a dar, sino por el abuso de que pedí los niños. Gracias, señora. Gracias. Gracias. Ellos no me quieren entregar y la hija de mi hija, la bebecita, ellos no la quieren entregar. Y yo quiero a mi hija con su bebé, porque ellos se la sacan como el de hace un animal. Cuando tú vas a una pollera y pican un pollo y le sacan la tripa. ¿Eso ocurrió en dónde? En el seguro social. Gracias. Gracias.